Hola amigos, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Rojas. ¿De dónde les hablo? ¿Saben de dónde? De la 2x4, radio oficial de Tango de Buenos Aires para todo el mundo, que va a estar presente del 8 al 12 de junio en el White Night Tango Festival 2018, donde vamos a disfrutar de toda la música milonguera, de todo nuestro tango para bailar y disfrutar. Así que espero verlos allí a todos ustedes. Un beso enorme y hasta pronto. ¡Chau!